¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Okan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy gente, volvemos con las medallitas de los eventos Pero esta vez el de Zamasu, ¿vale? Y, ojito, cuidado Que nos cambian las misiones ahí Se han dado cuenta de que el evento, pues Se han vuelto un poco locos Con la fase esta Medio pocha de que... Bueno, que se transforma Se transforma en el campo, ¿vale? Se transforma en el campo el Zamasu en el evento Y obviamente no le puedes hacer daño durante no sé cuántos turnos Así que vamos a chequear las misiones, ¿vale? Como siempre sabéis que si os gustan estos videitos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Electroflama Suscribiros al canal Esas cositas, lo siento mucho por la voz Por la cara, por absolutamente todo 19 horas de streaming, gente Ya me estoy volviendo completamente loco, ¿vale? Vamos a hacer las misiones, ¿vale? Las del Bellito ya os he comentado que La de la segunda stage Literalmente, pues Las he hecho ya aparte Ahora mismo, pues, estas de aquí, gente Me he montado un equipo para poder hacer todas Pero no vamos a hacer estas, por ejemplo, ¿no? Nos piden tres personajes de la categoría Caos Mundial Y aquí nos piden Con tres personajes de As Revulsivo Como veis nos dan 14 medallas En vez de 7, igual que antes O sea que tenemos aquí tres personajes de As Revulsivo Luego aquí nos piden con un personaje de cada tipo Da igual que sea Super o Extreme Si no simplemente AGL, tal, 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 tal Y luego aquí sin objetos de apoyo, ¿vale? Entonces, pues me he montado un equipín Esperemos que nos salgan unos androides de amigo O lo que sea para poderlo utilizar Y vamos a sacarnos las medallitas Que sepáis que si queréis farmear el super ataque al Zamasu Gente, en la stage número uno Podéis sacar este man de aquí Que le sube el super ataque al Zamasu, ¿vale? Dato, 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 dato Para que lo farmeéis Y tal Esta es la vaina Ojito Me ponen aquí Qué guapo esto De verdad Cuando lo he probado Cuando lo he probado, man Me ha gustado muchísimo la mecánica esta, tío Me ha gustado mucho Me parece súper guay Me parece además que está como muy rota, tío Me parece que está como muy, muy, muy rota Vamos a ver Cómo de molesto Es el evento A ver si es muy molesto El tema de estar dos, tres turnos Pegándole a la nada Y recibiendo daño O qué Y la canción que estáis escuchando, gente Parece una canción del Vampire Survivors Pero no lo es Es una canción Es la canción del Zamasu Cabreado 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 El man Cabreado El móvil ya también está cabreado conmigo, eh Cabreadísimo el móvil conmigo Debería de resetearlo Darme un segundito Lo reseteo rápido Vale, ya funciona esto Full a las 3000 delicias Vale A ver qué tal el eventito Eh, ya os digo Nos ponen un momento Que es un poco pocho del evento O sea, 15 millones Pues yo no saqué dupes, tío De este man Joder, vaya castañazo, ¿no? Vaya castañazo, ¿no, man? Vale, Manin Mucho texto El villano, eh Cómo le gusta hablar, eh Y bueno, y aquí tenemos la parejita Que les encanta Sobre todo Especialmente Linkear Cómo linkean Cómo linkean Madre Qué guapas las animaciones Del Zamasu, ¿verdad? Qué guapas las animaciones, bro Qué guapas las animaciones Madre, me gustan muchísimo Así es Soy un ser inmortal Vamos a ver qué pasa Porque ahora esto Esto en teoría No es la última fase Oh, qué rabia Quiero Quiero meterle con esto A ver qué ocurre aquí No, demasiado roto No, no, no No creo que esté demasiado roto el Zamasu ¿Está roto o sí? Demasiado roto no Y bastante bien el bullying que ando, eh Vale Y ahora esto es Literalmente For free Creo que ahora son Dos, tres turnos De literalmente No poder hacer nada ¿No? A ver Ah, y te pega Qué guapo Los básicos Es un ente Es una sombra, ¿no? Lo que me pega No me gusta eso El básico, eh Así que es un poco pocho, ¿no? Que sea tres turnos Que esto sean dos turnos Yo creo que está bien Dos turnos Si se muere O se va Pero tres Es como innecesario, ¿no? Por eso no nos han puesto Una misión de Pásate esto en cinco turnos Igual que el bellito Y por eso tenemos Una misión Que es Que literalmente Te da Catorce medallas, bro Pero bueno Se le meterá fuerte Y flojo a esto, ¿no? Habrá que conseguir Las 105 medallas Para el principal Y el secundario Cinco millones Qué guapas Las animaciones De este bicho, ¿eh? Y esto no es multi-hit Para mí, ok Y ahora pues otro turno más En el cual Absorbo a un man Hago tal No sé qué Pum Fuf Pero bueno Al menos hemos cumplido Con todo La próxima celebración La próxima celebración a Sitocha A Majin Busaga Gente, necesitamos Esa ya Al Butens este Por favor Se necesita Aunque, bueno Viendo que entra En Worldwide Chaos Y demás Y el bellito En Potara No descartaría yo Esto como Esa final De celebración Estaría bastante 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 guay Estaría bastante bien Julio Manin Muchas gracias Por la suscripción Jefe Muchas, muchas gracias Nah, los ataques Es lo de menos Si no hace daño Están guapos, man Majin Busaga Para fin de año Yo creo que eso será Gohan Beast Y Gama 1 y 2 Es que quitan nada Ojo Hostia Viene Ceno Ala Evento Raro 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 Si digo lo que opino Me encierran Es poco satisfactorio ¿No? Es poco satisfactorio No matar al enemigo Pero bueno Vamos a acabar Con las medallitas Pum Lo dicho gente Nos dan 7 7 Y 14 Con las misiones Que os he comentado Así que No queda otra Vamos a meterle Al farmeíto A conseguir las 105 medallitas Y al lío Espero esos chavales Que os haya molado Nos vemos en la siguiente Chao